... ... ...creo que es precioso, ¿no? Creo que al final que te cuenten sus historias, lo que ha significado leer este libro y aparte el cariño, ¿no? Creo que se nota que hay muy buena gente aquí y mucho cariño y la verdad que ha sido impresionante, ¿no? Me han llenado de palabras, de regalos, de frases, de rimas y creo que para un autor esto es un premio, ¿no? Siempre decís que viene la gente sin cobrar porque yo creo que tendríamos que pagar para venir aquí porque creo que te dicen cosas tan bonitas que al final te llenan el espíritu y el alma. Nunca había estado, la verdad es que como soy de Barcelona soy de los que vengo a Madrid por trabajo y poca cosa más, ¿no? Sí que conozco mucho más otras zonas de España donde he pasado más tiempo como Salamanca o Peñalanda de Barcamonte pero aquí no, he venido y espero volver mucho y he prometido que escribiría al inicio de mi siguiente novela y lo prometo que lo haré, volveré a escribir aquí mi historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!